¡Se apagó el fugaz! ¡Se apagó el fugaz! ¡Y eso para todas las mamis! ¡Socar el poquito, clica el poquito, coca el poquito en prendelo! Soga el poquito, soga el poquito, soga el poquito y préndelo Soga el poquito, soga el poquito y préndelo Soga el poquito, soga el poquito, soga el poquito y préndelo Llego Cristina a la de la esquina, voy en donde para gozar Con un destino muy cachoso, deprimiendo a todos para bailar Perro Paloma, también Pascual, haciendo bola para saltar Tomando jugos en el fiestón, ya me jalaron la extensión ¡Que se prendió! Soga el poquito, soga el poquito, soga el poquito y préndelo Y en la comarca lagunera, hoy y siempre ¡Muy rebelde! ¡Qué sabor, qué sabor! Se apagó el podcast Se apagó el podcast Se apagó el podcast Se apagó el podcast Soga el poquito Y Soltar el poquito Y Inpréndelos Diego Cristina La de la esquina, bonito ambiente para gozar Con un estilo muy cachorro Te prende más o menos para bailar Te ropa el román de mi espalda Haciendo bola para saltar Tomando fogos en el fiestón Ya me jala una extensión ¡Ya te prendió! Saca el poquito, saca el poquito Saca el poquito y préndelo Saca el poquito, saca el poquito Saca el poquito y préndelo Saca el poquito, saca el poquito Saca el poquito y préndelo Saca el poquito, saca el poquito Saca el poquito y préndelo Y para el 90.000 y los 38 Y así la producción Go, 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 go Y el poquito arriba, hey El poquito arriba Y el poquito arriba, hey El poquito arriba Saca el poquito, saca el poquito Saca el poquito y préndelo Saca el poquito, saca el poquito Saca el poquito y préndelo Se agarra poquito, se agarra poquito, se agarra poquito, véndelo Se apagó el bookcase Se apagó el bookcase